¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Me instalé un juego, güey, porque yo soy una ría, te puedo instalarme lo que quiera, ¿sabes? O sea, tú podrás decir, no, Orlando, no juegues. Yo vi un juego y dije, ay, se ve, a ver. Es nuevo, güey, es nuevo. Entonces dije, a ver. Algo que explotar que nadie más ha explotado. ¡Eso, tinlin! Ese soy yo, banda. El nombre no puede contener más de 13. El nombre no puede incluir frases inapropiadas. Nah, ya no quiero jugar. No se puede... espacios. Si se considera que tu nombre es inapropiado, puede que se te bloque. O sea, te lo puse... ¡Ah, perros! Entonces no me puedo poner el... el... Penetrator 3000. A ver. Orlandeta. Orlandeta. 7-7. Pero es online, ¿o? ¿Por qué no te deja ponerte nombre así de Don Sexo 47 o cosas así? Ya hay música, güey. ¡A huevo! Jefe mendingo. Ah, por cierto, se llama Canet Heroes. Pa' quien no sepa, güey, pues, héroes de lata. Eh, perro. English, speak English, pendejo. English... I speak a lot of English, mamá, huevo. Ahí está. Jefe mendigo. O supongo que es este, ¿no? Por fin estamos en Divertilandia. Vamos a pasarlo en grande. Nada más, mi banda me dio como son un huevo, ¿eh? A ver, skip. No, pendeje, tenía que dar al que sigue. Ah, el monstruo que protege el tío vivo. ¿Eh? Usa el tirachinas para madrearlo. Ok, ah, vale. Lo intentaré. Ok, banda, creo que tenía lore, pero ya no lo vi. ¿Vos? Ok, yo soy este pendejo, ¿no? Y me está atacando un burro. Yo no estoy haciendo nada, güey, te lo juro. No entiendo qué estoy haciendo yo. Está en automático. No mames, banda, me mato. Joder, qué gran batalla. ¿Cómo puede ser? Es fuertísimo. ¿Qué puedo hacer? Es demasiado fuerte para mí. Puedes... Habrá que invocar algunos compañeros. No me está gustando, güey. Sí, son latas del lataverso. Ah, perro. Ah, perro. Tienes el multiverso tú también. No entiendo poco de explicaciones. Voy a encantar una máquina expendedora para que puedas invocar a los compañeros desde el lataverso. Ok, ok. Friends. Máquina expendedora de... ¿Quieres un sistema gratis invocar una vez? A ver. Ah, es como los... Estos de gatos, men. Abrir todo. Es como... Ok, lata de cola. Mira... ¿Cómo? ¿Cómo? Este... No podía ser de Pepsi o algo así, güey. O de Fanta. ¿Por qué tiene que ser de cola, men? Esa no es saber, güey. ¿Qué ahora? Me está mareando lo de atrás, güey. ¿Por qué se va aumentando? Después montaremos una superfestia. ¿Qué dice este, güey? Yo no accedí. Propietario de... Urra. Es que tiene mucho... Para poder matar, no lo podemos hacer amigos, güey. Y decirle como Naruto. Ah, yo antes era como tú. Y ya, güey. Que se vuelva nuestro compa. Tendrás que elegir sabiamente las posiciones de ataque. Mira, vamos a probar. Ok, ok. Formación. Tal parece que primero... Este... Tenemos que hacer formaciones. Aplicar. Ah, güey, güey. No sé ni qué hice. Lo siguiente es mejorar un poco el tirachinas. Esto es el tirachinas, ¿no? Ok, lo mejoro. Bien. En tus manos queda romper la maldición de Divertilandia. Rescata al jefe mendigo. Y tráeme la vara mágica. Ah, perro. ¿Quieres esa vara? ¿Quieres esa vara mágica? Pendejo. Vale, lo intentaré. Vienen monstruos. Vale, ok. ¿Quiere mi vara mágica? ¿Quiere mi vara mágica? Inicio de sesión. Gracias. Recompensa de inicio. Ok. Se están madreando burros, men. Al burro del Twerk, güey. ¿El foro azul espinas rojas? Men, men. Esto es de esos juegos que nunca se acaban, güey. Que siempre vas avanzando y vienen más burros y tú te vas chetando y así. O sea, yo sí he visto esto de... Yo sí he visto esto, güey. O sea, haz de cuenta que el juego está jugándose. Y tú vas así como que... ¿Speed por uno? ¿Cuánto speed tengo, güey? Tengo 20 de 20, eh. Aumenta el ataque de todos los compañeros. A ver, así. Ahora tengo 19. Aumenta. Voy a darle uno a todo, pa, porque al chile ni sé de qué va. Bueno, le voy a dar dos a toda. Perfecto. Ay, los puedo restablecer, güey. Eso estaba malón. Atributos. Ok. Esos son atributos de este pendeje, ¿no? Ok. Ok. Luego el tirachina. Mejoro. 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 Tengo lo desgraciado de dinero, pa. Tengo lo desgraciado de... Gastando a lo pendejo. Es mi pasión. Ahí está. Ahí está. Ya es una riata eso del tirachinas, pa. Y el güey de la lata, ¿qué? Ok. Esto ya sí. Atributos. Le puedo dar más. A lo pendejo. Es que dice que se puede restablecer, güey. Entonces, pues, estamos bien. Ahí está. A lo pendejo. Así se debe mejorar, güey. A ver, vamos a patritirle su madre al boss, man. Es que yo sé cómo estos pinches juegos son de... De que... Ajá. Sí. Victoria. ¿Qué te puedo decir, güey? ¿Qué te puedo decir? Soy una riata, yo. Soy... Me chingué al jefe. El jefe era un burro o algo así. Güey. Si le doy aquí a la lata. Ay, perro. Les mandó un supositor. Ok. Ahí viene el güey mamalón, ¿eh? Ahí viene el güey mamalón, ¿se supone? Y mamo. Y mamo. Es que estos juegos son de... De farmear. De farmear. Y farmear. Y farmear. Y farmear. Y se supone que, pues, vas mejorando, güey. Farmeando, así. No te voy a mentir. Sí me gustan. Pero yo no sé si a ustedes les gusta esto, guacho. O sea, en lo personal, aunque a mí me guste, este... Yo no puedo mejorar más. A mí me gustan, pero para estar chileando en mi cuarto. Así, mientras me rasco un huevo. Ajá. Y... No sé. Ojo, ese güey mandó... Es que manda su supositorio gigante. Manda su cacota. Creo que ya perdió, ¿no? Creo que ya perdimos. Casi nos chingaba el puerco. ¿Viste? Pero siempre va a ser el mismo burro gigante, men. O sea, siempre va a ser el mismo burro gigante. Porque si siempre va a ser... Y si te fijas, estamos pelando contra puro burro, men. O sea, somos burrofóbicos o algo así. Tengo 10 de estos, pa. Cui, cui, cui. Nivel 16. Nivel kato. Hay que darle a este. Hay que darle a este. Nivel kato. Le damos 2. Le damos 1. Le damos 1. Perfecto. Luego, ¿qué más puedo mejorar? No sé, banda. Mucho farmeo. Mucho farmeo, papi. De hecho, es que estos juegos los dejas abiertos, güey. Y se farmea solo. Yo creo que usan tu celular, güey. Para minar Bitcoin o algo así. Porque quieren que lo dejes abierto, güey. Una de dos. O quieren minar Bitcoin. O quieren que se chingue tu celular, güey. De dejarlo abierto. Uno nunca sabe, guacho. Ok, el supositorio. Me va a ganar el güey, eh. Definitivamente me va a coger. Se está chingando al güey de la cabeza de lata, pa. Se está chingando al güey cabeza de lata. Se lo va a mamar. Lo están navajeando. Ok, no chingamos. Sobrevivió el güey que es una cola. Sobrevivió el güey que sabe a cola. Es que eso no debe estar bueno, men. Si sabe a cola, no debe estar bueno. Lista de jefes. Ah, sí hay más jefes, banda. O sea, tío vivo, jefe derrotado. Coches de choque. Este, muñecos. Sí hay más voces, güey. Oigan, se están madreando estos pendejos. Se están madreando estos pendejos. A ver, cuin, 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 cuin. Cuin, cuin, cuin. Creo que los mataron, güey. Creo que los mataron. Ya no escucho ruido. Ah, no, sí están vivos los puercos. Pensé que los habían matado. Ojalá, ojalá, porque ya se acaba el juego. Es que estos juegos son infinitos, güey. Estos juegos son infinitos, te lo juro. Yo sigo un canal, güey, que juega muchos juegos así, güey. Te lo juro. No sé, me gusta. Y si te fijas, estamos farmeando. O sea, estamos farmeando con... Se chingaban al de la lata, pa. Ok. Mamé. Mamé de alguna forma, men. Se los cogí. Ah, y vuelves a salir, güey, para farmear más. Mejorar. A ver, ¿qué es esto que dice acá, güey? Mejorar. ¿Y esto qué mejor? Ver anuncio. No, gracias, pendejo. No, gracias. Es lo que te di. Logros, correo. A ver, güey, me escribió el papa. Thank you. Ay, de nada, fa. No sé por qué, pero de nada. Tío vivo, supera la zona. Ok, me dan dinero, guacho. Perfecto. A mí me gusta mucho de ese. Y más cuando es gratis, güey, la neta. A mí el dinero gratis sí me mama. El que hay que trabajar, no mucho. Pero el que es gratis, uf. Uf, tirlín. Uf. A mí me mama mucho de ese. Ojalá alguien me deposite un chingo. Ya me voy al siguiente jefe, ¿no? A ver, vamos a dar. Vamos a dar. A ver si sale otro que no es el pinche burro, men. A ver si sale. Güey, te juro que yo lo vi. Pensé, iba a estar mamalón. Y ahorita ya no me está convenciendo tanto que sea así. Me va a chingar, güey. Definitivamente está imposible. Sí, ya se están chingando al güey del cabezón de la lata, pa. Está imposible. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí. Algún día saldremos del mundo burro, men. O sea, aquí puro pinche burro. Me chingaron. Me chingaron. Vale. Vale. Güey. Y aquí es que se van chetando todos, eh. Todos, absolutamente todos se van chetando. Yo mejoro esto, mejoro esto. Este está muy poco mejorado. Es el crítico, güey. Pues con razón no mejoramos. Y mira, el dinero va subiendo, güey. Porque vamos funando people. Daño. Oye, pero ¿por qué nunca he mejorado nada de este pendeje? Lata de cola. No puedo abrir más, güey. Es que ¿por qué no puede ser lata de otra cosa, güey? ¿Por qué tiene que ser de cola? Cochinos. Máquina expendedora de invocación. De compañero. Ah, vale 1,500, güey. Pues sí, pendejo. Ya tengo, ¿no? Sí. Obviamente. A ver. Voy a sacar un chingo de panas, güey. Voy a checar un chingo de panas. A ver, abro esta, men. Abrir todo. Abrir todo. Hay una, güey, ¿qué? Lata policía. Lata de cola. Lata de atún. Lata tronco. Lata de caramelo. Lata de chocolate. Lata tronco. Cola. Lata de atún. Ok, ok. Vale. Nice. Nice, perro. Nice. Aunque no sé si estuvo bien gastarse el dinero ahí. ¿Y cómo pongo a los pibes, pa? ¿Cómo los ponía? O sea, ¿cómo los ponía en el equipo, güey? Más morra, máquina, tienda. Máquina expendedora. No. ¿Cómo los ponía en el team, güey? Equipamento. Equipame. No entiendo, güey. ¿Cómo ponía a la gente en el team, güey? ¿Y si le doy aquí? Ah. Acá puedo poner más pibes, ¿no? No, esto no es, güey. Esto no es. ¿Auto? No. Sí, bueno. Auto. Dale auto. No sé, guacho. Tienda, reliquias. Compañeros, compañeros. Perfecto. Quiero ponerme a este güey que es policía. Habilidad. Formación de batalla, ya. Ya, ya, ya. Perfecto. ¿Puedo ponerme otro? Me voy a poner al policía, güey. Porque tiene rango B, ¿eh? B de bestia. De sabroso, güey. Aplicado. Y nos ponemos al tronco. Al chocolate, ¿no? Bueno, no. Al tronco. Al tronco. Se ve que está más abajo. Vale más el güey, ¿eh? Está caro. Está caro el puerco. Toca vale para restablecer la formación a su estado inicial. Seguro. No, espérate. Así. Aplicar. Perfecto. Ahora somos más sexys, ¿eh? Ahora estamos más jo... Irá. Irá este güey electrocuta, gente, men. Joder. Qué capo. El pedo es que ellos no los puedo mejorar, ¿o sí? Nomás me puedo mejorar a mí mismo. Porque no pienso en mis compañeros bandas. Soy homofóbic. Digo, soy este... Solo pienso en mí, güey. Como en la vida real. Gané un chingo de varo, men. Gané un chingo de varo. Chale, men. Es que sí es mucho de farmear. Le voy a dar una madriza al burro, ¿eh? Le voy a dar una madriza al burro para bien ojete. Guacho, nomás cómo está electrocutando la pinche lata policía, guacho. Está re rota. Está re rota, guacho. ¿Qué? ¿El burro cambió de color, güey? ¿O si te está gustando...? No, güey. No me está gustando el chile. Supera la fase. ¿Derrota al jefe con todas las latas? A ver, otra vez. Y... Neta que si vuelve a salir la lata, güey, y le paramos por ahora. Digo, si vuelve a salir el burro gigante... Ahí está el pinche burro gigante. Ahí está el pinche burro gigante, güey. Media hora madreando burros gigantes. Oye, está poderoso ese güey ya, ¿eh? Pero somos cuatro, güey. No la tiene que pelar bien pelada. Creo. Ojalá. Ahí será. Te estoy diciendo. Es que... Estos juegos siempre es lo mismo, güey. Siempre, siempre es lo mismo. O sea, siempre es el mismo pendeje nivel. Nomás que es más difícil. A ver, otra vez. Pero son adictivos, güey. Los que los juegan como yo saben que estos pinches juegos son adictivos. Oye, creo que esto está difícil, ¿eh? No sé si me voy a poder madrear ese burro porque los burritos ya se vienen muy fuertes, pa. Ah, se vienen. Oh, me vengo. Oh, me duermo, güey. ¿Y por qué solo puedo poner tres, güey? No, y le aprieto y me dice que chinchen cuanjin, güey. No entiendo. Güey. Piérdete. Ah, tiran letras, pa. Tiran líricas. Ok, se madrieron a dos, güey. Este video va en memoria de esos pendejos que murieron en la batalla y en la acción, ¿eh? Los pendejos estúpidos. A ver. ¿Y la mazmorra qué es, güey? Entrar, omitir. Mazmorra del oro. No entiendo ni burger, güey. No entiendo ni burger. A ver, una última. El vato ya todo viciado, güey. Una última, pa. Una última, por favor. Una última, Tiran. Una ultimita. ¿Y por qué solamente puedo...? A ver. A ver, quiero ver eso, pa. Quiero ver eso de por qué solamente puedo llevar... Se desbloquean la lista de jefes. Se desbloquean la lista de jefes. Ok, ok, ok. Con razón no puedo llevar más gente a banda. Necesito madrear jefes. A ver, vamos a madrear otros. Y ya, y ya. Porque ya fue mucho. Inga, tu madre ya me están esperando los del brawl. Jefe. Uy. Ah, no mames. Es un burro rosado, pa. Del ano. O como... Está rosita, guay. Y lo viene cabalcando un pinche... Ajá. Un güey todo heterosensual. Nos chingó. Nos chingó el burro gigante, guacho. Nos chingó. Ah. Ah, no. La derrota está siendo muy fuerte. Ah. Y ese güey que tiene super ataque especial, men. A ver. Se tardó un chingo en recargarlo el pendeje, eh. Se lo cogieron, pa. Se lo cogieron. Ajá, le dijeron. Ah, ahí está tu jabón. Y se cayó. Esto es mucho farmeo, güey. Muchísimo, eh. Ahí nos vemos, guay, chacho. Ahí me dicen si les gusta, güey. Yo lo veo medio complejo, la neta. Es que es mucho farmeo, güey. Casi siempre es más o menos lo mismo. Está potente. Ahí nos vemos, guay, chacho.